Hola mis amigos de su canal nicaragüense, como están? Espero que se encuentren super bien. Saludos a todos aquellos amigos que se están conectando todos los días con su canal nicaragüense. El mejor canal, el mejor canal de Nicaragua por YouTube. Aquí haciendo estos videos con mucho aprecio para todos ustedes. Bueno esta carretera que nos lleva hasta lo que es Ticuantepe es una de las más frecuentadas, es una de las más visitadas. Y nuevos negocios se siguen estableciendo a las orillas de esta carretera. Autolavado, farmacia, asado, lubricante, de todo un poco mis amigos. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo por todas las personas que siguen prosperando en este bello sector. Pero bueno, en otras ocasiones yo les he recomendado varios sitios para comprar terrenos o propiedades. Pero quiero aclarar un poco que esos sitios pues antes tenían otro nombre. Yo le llamaba como Ticuantepe, pero en realidad se les conoce como Los Reynosa. Comarca Los Reynosa. Antes era conocido como Buenos Aires. Vean aquí a la derecha está el puesto de los asados de pollo. Podemos encontrar óptica, farmacia. También estamos muy cerca de Ticuantepe, el centro de Ticuantepe. Hay bellos miradores en Ticuantepe. Supermercados, tiendas, nuevas tiendas de ropa. Muy bonitos, muy bonitos detalles que pongan tiendas de ropa para niños, para varoncitos, para las pequeñas. Eso es muy bonito. Le da para que algo súper especial en este sector. Desde aquí ustedes pueden ir a Ticuantepe. Estamos como así a 2, 3 kilómetros. No vamos a llegar hasta Ticuantepe porque en otras ocasiones lo hemos hecho. Hay clima súper más fresco. Hay más árboles que en Managua. Eso es obvio, se echa de ver. De hecho, si aquí vamos sobre esta carretera, vamos a subir montaña. ¿Cuál montaña? La Concepción. La Concha. Hay unas grandes pendientes que no cualquier ciclista en Nicaragua, esos ciclistas. No cualquier ciclista de Nicaragua sube esas cuestas. Y bueno, ahí el chavalón ya las ha subido, gracias a Dios. Tengan mucho cuidado. Hay una rastra. Hace varios días o dos o tres semanas, ahí se dio vuelta una rastra, bajando la Concepción. Una pendiente bastante prolongada, bastante alta. Así es que tengan mucho cuidado los que andan en bicicleta. Cuando uno practica este deporte, y para mí lo mejor, tiene que ser lo más ideal, es lo más temprano. Y días, días que sean feriados, festivos. Y que la gente no ande tanto en la calle. Y por supuesto, que alguien ande en la retaguardia custodiando al ciclista. También se encuentran restaurante en este sector. Algunas personas me han dicho, déjame tu número telefónico para hacer videos. ¿Cuál es? O quieren que promocionemos alguna vivienda, alguna casa. Escríbanme al 505 más 505 más 505. 5502 1471. Recuerden que la extensión en Nicaragua es entrada 505. Si no ponen ese número, no van a poder llamarme. Entonces ustedes ponen ahí, en mi número más, 505 y agregan 5502 1471. Bueno, aquí entramos a la comarca llamada anteriormente Buenos Aires. Un sitio fantástico, tranquilo, muy tranquilo, sobrio. Para vivir. Aquí se disfruta, mis amigos. Si usted no tiene aire, no tiene aire acondicionado, no se preocupe. Aquí el clima en las tardes, en las noches es súper agradable, súper sabroso. Usted puede ver de repente terrenos así como vacíos, pero no. Son fincas, fincas de plátanos, piñales, amigos, por donde quiera. De hecho, hay gente que sigue produciendo todos los años en las piñas en este sector de Buenos Aires. Ahora conocido como Los Reinosas. Terrenos, propiedades, pueden encontrar en este maravilloso lugar. Buenos Aires. Bueno, todos aquellos que comenten, todos aquellos que comenten, pues vamos a saludarlos en próximo video. Saludos para todos aquellos hermanos que nos están viendo desde Estados Unidos. Gracias a toda esa gente buenísima. Saludos a nuestro amigo Jesús, que se acordó del cumpleaños de mi hija. De mi hija el día de ayer, 22 de julio. Estuve cumpleaños. Gracias por ese detalle tan especial. Siempre ha sido mi amigo Jesús, alguien muy especial, que siempre se ha acordado de toda mi familia. Y eso agradezco muchísimo, mi hermano. Te agradezco que Dios te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Sí, siempre ha tenido cariño. Siempre nos ha tenido mucho, pero mucho cariño. Saludos a los que nos ven desde Costa Rica. Desde Panamá. Muchas gracias a todos aquellos suscriptores que siempre comentan, siempre están compartiendo este contenido. Ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Qué les parece el lugar, si vendrían a vivir en este sector de Buenos Aires? O también conocido como Los Reinosas. Ya hemos salido en otra ocasión por el kilómetro, o hemos entrado también por el kilómetro 13, Carretira a Masaya. Quiero decirles que muchos extranjeros viven en este sector. Ahí van a ver, se pueden ver grandes terrenos, amplios, unas grandes paredes. Bueno, vean todo eso, son unas casas gigantes, amigos, que hay en este sector. Gente pues que conoce muy bien estos lugares que son muy tranquilos, muy agradables. Lugares donde no hay tantos vehículos como en Managua. Es un sector súper tranquilo. Así es que espero que compren su casita. ¿Cuánto cuesta un terreno, una propiedad aquí? Pueden andar la vara cuadrada desde los 30 a 50 dólares. Dólares de 30 a 50 la vara cuadrada, mis amigos. En eso puede andar dólares, dólares. Y hay muchos me dicen, ¿por qué en Nicaragua el dólar? Si la moneda oficial es el Córdoba. Tienen mucha razón, pero hay mucha gente pues que los precios los ponen así. Miren qué bonitas casas, viviendas elegantes, hermosas. No se logran divisar de la cantidad de árboles que hay en este sitio. Pero se los recomiendo. Hay una propiedad que está en venta, son 1,900 barra cuadrada, mis amigos. A tan solo, tan solo 95 mil dólares. Yo sé que 95 mil dólares no se recogen así por así o se encuentran botados en ningún país. Para eso hay que trabajar durísimo. Y si hay gente que ha trabajado durísimo fuera de Nicaragua. Aprovechen su platita, guarden, ahorren. Nos vemos hasta un próximo video desde su canal nicaragüense. El canal que te lleva siempre las mejores imágenes y videos de Nicaragua. Recuerda comentar, compartir con todos tus amigos y con todos tus familiares. De su canal nicaragüense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!